Hola, ¿qué tal familia? Bueno, hoy vengo a informaros, como siempre, que ya las comunidades se están abriendo para todos los canales. Bueno, aquí estoy en mi canal de Mary Kay, que tiene 320 suscriptores. Y aquí ya tenemos la comunidad abierta. Como veis, tenemos las encuestas con texto, encuesta con imagen y contexto normal. Esto desde el dispositivo móvil. Como veis, ya tengo habilitada mi comunidad con todas sus funciones. A lo que quiero que veáis, que os fijéis, que aquí con 320 suscriptores hay una herramienta que todavía YouTube no me ha dado. Ahora, en cambio, vamos a ir al canal de Busca tu contenido, que contiene 77 suscriptores. Aquí ya en Busca tu contenido le vamos a dar. Aquí ya tenemos también nuestra pestaña de comunidad habilitada. Pero con 77 suscriptores sí que me han dado la herramienta de compartir directo. Lo de, si no has visto el vídeo, de cómo hacer directos desde la misma plataforma de YouTube con invitados, pues te invito a verlo. Y ahí veis que, en cambio, en Busca tu contenido con 77 suscriptores sí que tengo esta herramienta y en el canal de Mary Kay con 320 no la tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que YouTube está dando las nuevas herramientas aleatoria, aleatoriamente, da igual los suscriptores que tengas. Así que bueno, este tutorial que os quería traer hoy la información, el tutorial no, la información que os quería traer de primera mano. Así que nada, déjame en comentarios qué te parece lo que está haciendo YouTube. ¿Qué pensáis? ¿Youtube se está poniendo pilas? Decirme qué pensáis, por favor, déjame un like y te invito a suscribirte si no estás suscrito, si estás aquí por primera vez, suscríbete para no perderte nada. Y bueno, un abrazo enorme.